Y sabe usted que juristas nacionales consideran que ha llegado el tiempo de revisar y reformar la Constitución de la República para adaptarla a la nueva realidad que vive la sociedad salvadoreña y el mundo. Escuchemos cuáles son sus declaraciones. Hay necesidad de revisar y hacer reformas a la actual Constitución de la República, que tiene 36 años de estar vigente, y varias condiciones han cambiado desde su promulgación. En esto coinciden algunos juristas. Pienso que sí, hay algunos puntos que son confusos y otros que deberían definirse con mucha mayor claridad. Sí requiere ser revisada puntualmente en algunos temas que no se abordaron hace 36 años y que esfurgan a raíz de los cambios sociales que hay en el país. Ya meritaría una revisión profunda porque ha ido siendo reformada por pedacitos, por parchecitos, ¿verdad? Pudieran haber tal vez algunos puntos, pero hay que tener mucho cuidado en la forma en que todo eso se va a establecer. Bueno, porque, triste que cuando por persinarse se araña a la gente, pues, porque abren puertas que no deberían estar abiertas. Es una cosa de muchísimo, pero muchísimo cuidado. Garantizar el sistema de gobierno, actualizar disposiciones que respondan a los nuevos tiempos, tomar en cuenta la participación ciudadana, entre otras propuestas, son temas que deben ser considerados en eventuales propuestas. ¿Cuál es el poder del soberano? ¿Cómo el soberano decide sobre los asuntos principales del Estado? Y eso tiene que ver con la participación o la consulta directa que se le debe dar a la ciudadanía. De las definiciones económico-sociales, creo que haría falta precisar algunas cosas, asegurar mejor la seguridad social. La migración en sí, el uso del espacio aéreo, las comunicaciones con la creación de redes sociales, los pactos y convenios que se celebran internacionalmente a base de cibernética. Debe ser siempre teniendo en cuenta que el artículo 1 de la Constitución que dice que todo el funcionamiento del Estado debe tener al centro la persona humana. La actual Constitución Política se creó en 1982 y entró en vigencia un año después. Se formuló para responder a la transición de la dictadura a la democracia. En 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, también tuvo reformas de fondo. Y a lo largo de los 36 años se han hecho múltiples propuestas de reformas, unas aceptadas y otras rechazadas. De acuerdo al procedimiento constitucional, una legislatura puede aprobar reformas, pero la próxima legislatura debe ratificarlas, con al menos la mayoría calificada de los votos de los diputados. Con imágenes de Everábanos, un reporte de Luis Alberto López. Gracias. Gracias. Gracias.